¿Es algo malo o no? Tú puedes elegir el nombre que tú quieras para tu razón social. Mucha gente, muchos de ustedes, cuando crean una empresa, van a elegir la modalidad de persona jurídica, ¿correcto? Y muchos de ustedes van a elegir este nombre como el nombre comercial, con el nombre para el público de sus clientes. ¿Pero qué pasó? Francisco, que era el encargado de la parte de vendas, agarró una lista de potenciales que se empezó a llamar. Hola, mi nombre es Francisco Bosa, vendo computadoras, arreglo otra cosa. Perfecto, ¿no? Y llamo de Peruvian International a Nubo Support. La gente decía, ¿de dónde? De Peruvian International a Nubo Support. ¿Cómo? Entonces, es muy largo en realidad el nombre que está acá. Al final, en su desesperación decía, hola, soy Francisco Bosa, vendo computadoras. Ya ni siquiera decía el nombre de la empresa. Se dio cuenta de que este nombre, si bien es válido como razón social, no funciona para un nombre ante los clientes. Entonces dijo, vamos a buscar un nombre que haga referencia a lo que nosotros hacemos. Nosotros básicamente damos soporte, soporte técnico, soporte computadoras y vendemos equipos. Vamos a llamarle soporte Perú. Y eligieron el nombre, le pusieron un loguito, eligieron azul, eligieron rojo. En esa época se les ocurrió poner un disquete, pero lo cual era tonto porque ya estábamos en la época de los CDs y después desaparecieron. Pero bueno, ahí estaba. Y la cosa de que con eso hicieron todo lo demás, su tarjeta de presentación, cartas, etc. Bien. ¿Qué pasó? Ellos nunca preguntaron si este nombre estaba registrado. Pero, ¿en dónde? En su NARP, que es la entidad que regula o registra las empresas, no. ¿En dónde? En este caso, en la entidad que registra los nombres comerciales. Que en este caso es Indecopy. ¿Correcto? Pregunta. ¿Estamos obligados a registrar el nombre de nuestro negocio? No. En realidad, no. En realidad, tú puedes elegir un nombre, ponerle un logo y puedes utilizarlo en tus facturas, boletas, donde tú quieras. Es completamente ilegal. Lo que es ilegal es de que tú crees un nombre o una marca o un hizo logotipo que sea igual o similar a una marca que ya exista. En el mismo giro, porque estás, en otras palabras, estás haciendo competencia desleal. Entonces, si la otra empresa te descubre, te hace un proceso administrativo, ¿en dónde? En Indecopy. O al revés, tú trabajas con tu marca, tranquilo, tranquila, feliz, y otra empresa maliciosamente agarra tu nombre y lo registra. ¿Correcto? Entonces, el registro en Indecopy se hace por temas preventivos. Y yo recomiendo hacerlo, sí, pero siempre y cuando contemos con el capital. Porque estamos hablando, básicamente, de estos subidos son como 45 soles la búsqueda y 550 soles el registro de mercado. Después lo voy a convertir. Simplemente voy a poner en nombre valores generales. 45 la búsqueda y 550 soles el registro. ¿Correcto? Entonces, ¿sería recomendable hacerlo? Por supuesto que sí. Pero no tenemos que hacerlo inmediatamente porque son 600 soles. Y ustedes tienen otros gastos también que realizar. Y de repente, al final de cuentas, el nombre no nos convence. Uno a veces cambia de nombre durante el primer año de vida útil del negocio. Lo que yo se aconsejo, en este caso, de repente, es hacer una búsqueda de antecedentes fonéticos o figurativos para estar precavido. ¿Correcto? Bien. Bueno, ellos también se empezaron a dedicar a hacer páginas web. Entonces, tenían que tener una página web. Es más, como sus clientes eran empresas, ellos no podían enviar sus cotizaciones en correos como Gmail o Hotmail. Tenían que tener un correo corporativo. Entonces, el siguiente paso lógico era comprar un dominio. Y lo lógico, o lo adecuado, sería de que sea igual al nombre comercial. Soporteperu.com o Soporteperu.pe Hicieron la búsqueda y no estaba disponible. Entonces, tuvieron que buscar otros dominios que no son necesariamente los óptimos, como .net, o ponerle un guión medio, o alguna otra combinación para que pueda funcionar. Entonces, tienes a tus clientes que, por un lado, te conocen con una razón social. Por otro lado, tienes un nombre que no está registrado y una página diferente. ¿Eso es algo incorrecto? No, tú lo puedes hacer. Estás en todo tu derecho. Pero confundes a la gente. Sobre todo si eres una empresa pequeña. ¿Qué recomendamos nosotros en la empresa propia? Haz una planificación de tu identidad visual y corporativa. Haz una lista de nombres, de potenciales nombres, y evalúa si están disponibles en estos tres ámbitos. O al menos, o al menos en estos dos. Como nombre comercial y como página web. Porque son los más visibles ante tus clientes. ¿Correcto? Eso es muy importante. Bien. Entonces, hagamos la búsqueda, ¿no? Vamos a... Podemos usar algunos ejemplos de nuestros compañeros de clase. De repente, podríamos trabajar... ¿Puedo trabajar con Master Clean para probar? Ok. Entonces, ¿qué haríamos nosotros en la empresa propia? Pero como digo, es una recomendación. O sea, no es algo que se tenga que hacer de todas maneras. Yo quisiera que Master Clean esté disponible en ambos, en todos los ámbitos, digamos. ¿Correcto? Y lo primero que haría sería, ¿dónde busco fácilmente? Podría buscar en Sunar. Pero vamos a ir, digamos, de lo más fácil, lo más simple, a lo más complicado. Vamos a buscar el dominio. De hecho, para mí es importante que todos tengamos un dominio. No necesariamente porque tienen que tener una página web. Sino también porque ustedes deberían mandar correspondencia a sus clientes o proveedores a través de un correo corporativo. No se ve bien, si vamos a hacer empresas, mandarlo con Gmail o Hotmail. Y la inversión es mucho, en realidad. Entonces, aquí es Master Clean, ¿no? ¿Master Clean? Sí, sí, ok. Entonces, hay muchas páginas. Por ejemplo, esta de acá, que es domain.com. Hay varias, en realidad, donde se pueden comprar. Pongo acá el nombre, hago la búsqueda. ¿Correcto? Bien. Master Clean es un bonito nombre, pero es un nombre bastante popular. Y ya está disponible, ¿no? Porque acá dice Taken, tomado. Taken, tomado también como .com. Y como .net está libre, pero cuesta 4,000 dólares. O sea, digamos que no lo tomaríamos. Ok. Usualmente, se recomienda que sea .com, porque es el nombre genérico para todo negocio. Inclusive, si quieres exportar e importar, por ahí alguien me dijo que es grande. ¿Correcto? Demos un poquito, por favor. Y sería lo ideal. Bien. Pero el problema es de que .com es genérico. Entonces, cualquier parte del mundo lo busca. Entonces, si busco un nombre muy, digamos, muy popular, es probable que ya esté tomado. Pero, si está disponible, me cuesta entre 10 y 15 dólares anuales. Los dominios, por si acaso, no se cobran, no se alquilan, entre comillas. Los dominios, por si acaso, no se cobran, no se cobran.